Mucha atención a estos informes especiales, mucha atención. Dos protestas en Hospital Gabriela Alvarado, allá en la zona oriental del país, donde ayer decíamos, se estaban dando reclamos de mala atención a pacientes, y especialmente a niños, a menores, en este tema del dengue. Y es recurrente esta denuncia en el Hospital del Oriente del País. Pero esta mañana hay protestas en el Hospital Gabriela Alvarado, y que sea Julio Ruiz que nos diga por qué. Gracias, así es, muy buenos días. Bueno, la problemática que pasa este centro asistencial, pues el principal en el Departamento del Paraíso, es crítico debido a las múltiples necesidades y problemas que se dan internamente dentro de este hospital. Aquí son dos sectores que se están en estos momentos, bueno, están desarrollando estos actos de protesta. Uno es el sindicato, el Citrasao, ¿verdad? Y al interior son técnicos instrumentistas, ¿verdad? de quirófano, donde pues ellos están inscribiendo derechos, ya obtuvieron pues obtener los estudios académicos, y actualmente pues se les está pagando como auxiliares. Ellos quieren que los anivelen dentro del presupuesto de este centro asistencial, y lo otro pues están denunciando que al interior, escuchen muy bien, al interior de quirófanos existen gases, gases que es una contaminación tanto para los pacientes como también para el personal que ha pedido esto y no ha tenido solución alguna, y hacen la petición dentro del mismo presupuesto que se les asigne la comida, porque ellos están, ¿verdad? Turnos a veces C, B, A, complicados, ¿verdad? Y no se les asiste este derecho. Son tres puntos que los técnicos instrumentistas, ¿verdad? de quirófano están exigiendo a las autoridades, y por otra parte, pues el sindicato, el sindicato que está al exterior, ¿verdad? Al ingreso del hospital no está dejando ingresar lo que es personal de consulta externa. No hay atenciones a consulta externa en este centro asistencial, solo se están atendiendo emergencia, debido también a que, pues, se está queriendo, según su rogar, su rogar lo que es el personal de aseo a una empresa de la localidad, porque se ha visto en algunas ocasiones un desaseo total en este centro asistencial a carencia de personal, que solo hay 14 empleadas para este hospital, y, pues, es una problemática que hoy ellos están denunciando en esta situación, y que, según la piensan, que es una privatización. Eso es lo que nos han dicho en estos precisos momentos, licenciado. Bien, vamos a esperar para El Meridiano un amplio reportaje ya editado con los protagonistas de este paro, que, repito, creíamos que era más bien de los pobladores, pero aquí al revés, son los trabajadores que están queriendo obtener mejores conquistas, lo cual no es malo, pero también el trabajador debe de brindar bien su servicio. Estamos hablando de quejas de la población por diferentes situaciones, mala atención, algunos los mandan desde este centro asistencial al hospital y escuela cuando pueden ser atendidos allá, pero se suma a esta problemática el conflicto y la protesta de los trabajadores, o sea que la población es afectada por todos lados. Y al momento de negociar, si les ayudan a los trabajadores porque hay derecho que les recuerden las autoridades del gobierno que también tienen que cumplir con sus obligaciones en el hospital Gabriela Alvarado allá en la...